Integrantes de la mesa directiva de la Asociación Civil para la Escuela Preparatoria Melchor Ocampo denunciaron la usurpación de funciones por parte de Abram Villanueva Mondragón, quien se ostenta como presidente de la agrupación. En rueda de prensa informaron que esta persona se dijo electa al cargo en una reunión que se realizó con un reducido grupo de personas afuera del plantel el pasado 28 de junio. A últimas fechas hay una persona que se ha ostentado como presidente de la asociación usurpando funciones que no le competen, es el caso del señor Abram Villanueva. De igual forma se hizo saber que el día 15 de septiembre se dará a conocer la convocatoria para reestructurar de manera legal a los nuevos integrantes del comité. Posterior al 15 de septiembre convocaremos a todos los asociados en la que reestructuraremos nuestro comité, que es, vuelvo a repetir, lo que le da vigencia a nuestra institución. Se informó que los más de 1.650 padres de familia integrantes de esta asociación desconocen como representante a José Abram Villanueva por el hecho de que la supuesta elección se llevó a cabo sin contar con el quórum necesario. Con información de Oscar Suárez, informa Cuasar TV.